La ley decía que lo santo no podía tocar lo inmundo porque lo santo se contaminaba, pero en este nuevo tiempo el cielo ha tocado la tierra para darte la mano y ponerte de pie y decirte todo es hecho nuevo, tus culpas han sido perdonadas. Hay futuro si tú y yo sabemos cerrar ciclos, si tú no cierras ciclos no tienes futuro y muchas veces la familia vive momentos duros y tiene que aprender a cerrar ciclos, uno tiene que aprender a cerrar ciclos individuales y ciclos familiares. Anoche mientras oraba y me preparaba recordé a Daniel, Daniel le encantaba usar pantalones cortos en escuela, a todos nos gustaban pantalones cortos en escuela, entonces él ya iba de primaria, secundaria y le dijimos Daniel el otro año vos tenés que usar pantalones largos, no yo no quiero, a mí me incomodan los pantalones largos, yo quiero pantalones cortos. Daniel vas para el colegio, en el colegio se usan pantalones largos y él pasó en un duelo profundo porque él no quería y yo puedo ir con pantalones cortos al colegio, ¿por qué me van a decir yo tengo derecho de ir con pantalones cortos al colegio? No es fácil dejar ir las etapas de la vida, pero también como familias nosotros enfrentamos momentos difíciles donde tenemos que aprender a vivir ciclos y a cerrar ciclos para tener nuevos comienzos. Terminaba esta conferencia y había un tiempo de preguntas y respuestas y una dama en la segunda fila llorando, quebrantada, me dice yo sufro por mi hija. Mi esposo se fue, nos abandonó hace unos años y tengo temor de que mi hija al crecer no quiera casarse porque ahora nosotros somos una familia disfuncional. Yo le miro y le digo, ¿quién le dijo que usted es una familia disfuncional? Bueno, nos divorciamos. ¿Qué determina que una familia sea funcional o disfuncional? ¿Lo determinan las personas que están o lo determina la salud de su corazón? Usted tiene que cerrar ciclos, señora. Usted tiene que dejar ir a su esposo, se fue. Bendígalo, bendígalo. A su esposo y a su nueva compañía, bendígalo. Ella me mira como diciendo, eso es cruel. Claro que es cruel, perdonar no es fácil. Señora, usted vive en una familia disfuncional mientras retenga el odio, la amargura, el resentimiento. Usted transmite ese dolor a su hija y su hija crecerá con dolor, con amargura, con resentimiento y tendrá el temor que usted teme. A menos que usted deje ir, usted cierre el ciclo y usted perdone y suelte y entregue su dolor en las manos de Dios y usted una mañana distas, usted se levante llena de gozo, de alegría y usted le diga mi amor es el día más bello que Dios hizo y he tenido una nueva interpretación de nuestra familia tú y yo estamos completos porque donde Cristo está esa familia está completa tú y yo estamos bien cuando usted vuelva a reír, cuando usted entregue su dolor cuando usted deje ir el pasado, cuando usted entregue su amargura la casa se llenará de risa, el gozo volverá a reinar la gracia de Cristo volverá a florar en el nombre de Jesús no compares tu familia no quieras vivir en el pasado ni adelantar el futuro ama tu familia tal cual es vuelve a casa este día en medio del asado y celebra nosotros somos mayoría, estamos completos la gloria de Dios está en medio de nosotros estamos por vivir un nuevo comienzo la gloria de Dios va a fluir entre nosotros y contemplaremos su presencia no falta nada, en su casa no falta nada en su casa no falta nada porque Cristo cuando reina en casa esta casa está llena significa que no hay que llorar pues claro que hay que llorar significa que no hay que soltar pues claro que hay que soltar significa que hay que perdonar claro que hay que perdonar significa que tengo las respuestas a todas las preguntas existenciales nunca tendremos las respuestas a todas las preguntas existenciales aquí las preguntas existenciales se responden allá en el cielo y entonces entenderemos Ecclesiastes 3.11 dice todo lo hizo hermoso en su tiempo todo lo hizo hermoso en su tiempo todo lo hizo hermoso en este tiempo para que este tiempo sea hermoso tú tienes que cerrar ciclos tú estás súper nostálgico porque quieres vivir el pasado lo que un día tuve lo que un día vivimos es que yo recuerdo por favor deje esa cara de nostalgia ya tiene que recobrar la alegría del presente la ilusión del presente la ilusión de un buen mañana la ilusión de un nuevo comienzo la ilusión de ver la gloria de Dios este tiempo es el más hermoso que hemos vivido y Dios cumplirá su propósito en este tiempo y contemplaremos su gloria amaré mi presente viviré mi presente pongo mi corazón en el presente observe lo que dice Isaías 43.18.19 es suyo, es suyo minístrelo a su familia olviden las cosas de antaño te está hablando Dios olvida, suelta, entrega deja de hablar de la traición deja de hablar de lo que te dijo deja de hablar de lo que te prometió y no cumplió deja de hablar de eso entregalo, bendícelo, bendícelo, bendícelo suéltalo olvida las cosas de antaño me encanta la Biblia lo claro como si nos conociera idénticos ya no vivan de fotos amarillas el Señor te está hablando ya no vivas como familia en el pasado el Espíritu te está diciendo voy a hacer algo nuevo permíteme hacer algo nuevo en tu vida permíteme hacer algo nuevo en tu vida será tan gloriosa que jamás imaginaste lo que tenía planeado para ti porque por más que estimule tu imaginación Dios te promete cosas más grandes tan distantes como el cielo está de la tierra déjate sorprender Dios te dice voy a hacer algo nuevo y el Espíritu te está diciendo ya está sucediendo en tu familia Dios está haciendo algo nuevo me fascina la expectativa que el Espíritu pone para tu familia no te das cuenta por favor desarrolla expectativa no te das cuenta escucha lo que Dios dice y no ignora tu dolor estoy escribiendo un nuevo camino en tu desierto ignora Dios mi desierto no no ignora tu desierto no ignora tu dolor tu decepción no lo ignora no ignora tu desierto pero Dios te está diciendo estoy abriendo camino en el desierto y en lugar de desiertos dice y ríos en lugares desolados wow yo quiero habitar cerca de esas aguas que traen esperanza que nos llenan de gozo por eso la cronología es correcta número uno nos da una orden y dice olvida las cosas de antaño olvídalas yo he entrado a mis 60 estoy disfrutando mis años 60 estoy disfrutándolos estoy viviendo mis 60 este año cumplo 63 ¿sabe por qué me encanta cumplir años? porque entre más pasan los años más cerca estoy del cielo me encanta cumplir años me encanta amo mis 60 ¿cómo yo me puedo deprimir? ay yo recuerdo cuando tenía 30 uy cuando yo tenía 40 qué años entonces me deprimo o si usted tiene 15 y dice uy cuando tenga 18 y tenga licencia no han llegado faltan 3 años disfruta tus 15 disfruta el momento que vives tienes que amar la familia que tienes esta, la que tienes deja las culpas del pasado los errores del pasado las traiciones del pasado entrega tu pasado en las manos de Dios y deja que el Espíritu escriba una nueva historia en tu vida en el nombre de Jesús olvida las cosas de antaño tienes que soltarlo ¿cómo olvido? perdonando soltando entregando aunque no entienda por favor no me preguntes que te explique yo no puedo explicarte por qué las cosas ocurren más yo quiero decirte que lo que ocurre no salió del control de Dios del Señorío de Cristo y en todo lo que vivimos como familia Dios tiene un propósito es eterno José fue entregado vendido odiado envidiado por sus hermanos lo asesinan y en lugar de meterle un cuchillo lo venden como esclavo peor llega a ser esclavo después de ser el hijo favorito llega a estar en la cárcel si José hubiese resentido su corazón no adelanta los tiempos y se queda viviendo un eterno desierto mas José decidió perdonar a sus hermanos bendecir a sus hermanos y entendió que el sueño que a los 17 años Dios le dio un día se cumpliría un día se cumpliría él pensó que todos se habían olvidado de él a los que él ayudó en la cárcel pero Dios estaba cumpliendo un propósito y al llegar los 30 años en ese momento a los 30 años cuando el faraón lo llama lo llama al palacio y lo nombra gobernador de Egipto en ese momento él entiende que hay el cumplimiento de un plan eterno si José no hubiese cerrado los ciclos no lo vive pero no se había terminado la historia ahí cuando los hermanos llegan porque el hambre ha sido total en toda la tierra en ese momento y José los reconoce él llora cuando él se identifica les dice no tengan miedo porque no fueron ustedes los que me mandaron aquí quien me mandó aquí fue Dios en ese momento usted y yo entenderemos que todo lo que pasamos no fue culpa del desgraciado que se fue de aquella que me traicionó de aquel que me dejó tú entenderás que en medio de todo este desierto Dios estaba puliendo tu carácter para prepararte para que vivas los mejores años de tu vida los mejores años de tu vida entonces serás capaz de alimentar tu familia serás capaz de abrazar a tus hermanos no cruzarás la calle no cruzarás a la acera cuando venga tu hermano serás capaz de ir de frente de mirar de frente y decir no fuiste tú sabes que tu desierto me hizo entrar a una gloria mayor tu desierto me hizo entrar a ver la gloria de Dios no estaría aquí no te preocupes no me debes nada yo no te debo nada no te preocupes Dios lo planeó todo para este momento prepárate para ese momento luego de soltarnos da una promesa estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en los hogares de solado deja a Dios actuar en tu vida tu pequeña hija necesita escuchar que ya no lloras que ya no te lamentas que ya no te quejas que ya no protesta tu pequeña hija de nueve años necesita escuchar que tu corazón se llenó de risa de alegría que tu fe volvió a surgir que tu ilusión volvió a surgir suelta el pasado en el nombre de Jesús ¿cómo logramos esta sanidad? Jeremías 29 12 al 14 dice entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y este es el amor de Dios y Él te dice y yo los escucharé me volverán a buscar y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón y el Señor te dice me dejaré encontrar afirma el Señor ¿sabes que esté esperando? con los brazos abiertos para consolar tu vida y bendecirte vengan dijo José a sus hermanos y los abrazó y los bendijo y corran a mi Padre y díganle que no estoy muerto que estoy vivo haz que la noticia corra que tu sonrisa volvió que tu ilusión volvió que tu paz volvió que tu gozo volvió que tu fuego volvió que tu sonrisa que el brillo en tus ojos volvió haz que tu Padre que tu Madre que todo el mundo sepa que la gloria de Dios ha inundado tu casa cierra ciclos no hay nuevos comienzos si no cierras el ciclo por eso según de Corintios 5 17 nos dice por tanto si alguno está en Cristo es una nueva creación lo viejo tus culpas tus errores tus fallas las mías lo viejo ha pasado ha llegado algo nuevo escúchalo ha llegado algo nuevo a ella la tiraron en el suelo y me gustó la escena fue encontrada en el acto del adulterio es decir el testimonio era fiaciente porque era un testimonio de testigos es culpable la ley dice que debe morir apedreada tú que dices trae tus culpas a los pies de Jesús y Jesús se inclina al suelo y escribe los teólogos dicen que posiblemente escribió de los pecados de los que estaban en pie no posiblemente como un buen enamorado en la playa escribió el nombre de ella y por lo bajo ella susurrante le dijo me conoces como una mujer samaritana me conoces más de lo que te imaginas hija hija yo que he sido rechazada yo que soy pecadora no es que ahora hay algo nuevo y siempre me pregunto porque Jesús se inclinó al suelo acaso no se inclinó al suelo para estar a tu altura la ley decía que lo santo no podía tocar lo inmundo porque lo santo se contaminaba pero en este nuevo tiempo el cielo ha tocado la tierra para darte la mano y ponerte de pie y decirte todo es hecho nuevo tus culpas han sido perdonadas siempre me pregunto si esta joven le hubiese hecho preguntas existenciales a Jesús como maestro tú conociendo el pueblo tú conociendo la gente y tú conociendo mi pasado si un día yo no añoro casarme y me enamoro ella tiene una pregunta existencial observa la pregunta ¿podré ir de blanco al altar? y Jesús dice dos cosas yo construiré el vestido personalmente será tan blanco y tan resplandeciente y segundo yo mismo te entregaré en el altar porque a partir de ahora serás llamada mi hija mi hija amada mi hija amada eso eres tú eres tú eres su hija amada su hijo amado tus culpas fueron borradas no vivas en el pasado y deja de estar preguntando qué hice no importa lo malo que usted haya sido el desierto terminó que ha llevado a vivir cerca de sus brazos avanza en el cumplimiento de los planes de Dios observa lo que dice Jeremías 29 4 al 6 así dice el Señor Dios todopoderoso el Dios de Israel a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia él no ignora que están viviendo en el exilio que están viviendo alrededor del pueblo no ignora que sus casas están destruidas no ignora que Jerusalén está destruido no ignora el dolor más ahora el Espíritu de Dios te habla tu vida y te dice escucha lo que Dios te dice construye casas y habítenlas planten huertos y coman de su fruto y escucha lo que Dios te está diciendo cásate cásate jodea al novio dices te lo dije mi amor cásate y tengan hijos no tengas temor cásate tengan hijos cásen a sus hijos y a sus hijas para que a su vez ellos les den nieto el Espíritu te está diciendo ahora iglesia te está diciendo a ti como familia multiplícate ahí donde estás multiplícate no tengas miedo a crecer multiplícate y no disminuyas wow señor pero estamos de paso acá señor pero estamos en el exilio señor pero estamos en el desierto no te estoy preguntando donde estás llegue donde llegues multiplícate llegue donde llegues haz que todo prospere llegue donde llegue construye casa planta huertos porque yo lo haré fructificar lo que toque tu mano fructificará lo que te está diciendo es ordenándote deja la inactividad y levántate para bendecir tu familia y edificar tu generación levántate en el nombre de Jesús es tiempo de avanzar de construir de edificar de multiplicarnos de volver a soñar con un mejor mañana wow uy padre yo estoy viviendo mis mejores años el año pasado Dios nos movió de Costa Rica a Estados Unidos a iniciar una nueva oficina para servir a los hispanos en Estados Unidos superamos los 62 millones de hispanos en Estados Unidos la minoría más grande es el segundo país de habla hispana en el mundo después de México más grande que España más grande que Colombia que Argentina estoy empezando el proyecto más grande de mi vida mientras algunos colegas míos están jubilando yo estoy comenzando mi proyecto más grande te voy a enseñar cómo morir deja de soñar te voy a enseñar cómo morir deja de trabajar jubilate comienza a ver novelas quieres vivir quieres que tu energía se multiplique quieres que tu rostro se llene de vida trabaja sirve gástate para Dios haz lo mejor que tienes en tu mano multiplica lo que Dios ha puesto en tu mano bendice a los que tienes a tu lado observe lo que dice Jeremías 29 11 para ti y tu familia escucha porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes quien lo sabe él yo lo sé no yo lo que sí sé es que esté mi tiempo más productivo de mi vida yo lo que sí sé es que quiero vivir el cumplimiento de los planes de él y dejar de vivir en un desierto del pasado yo lo que sí sé es que quiero escuchar su voz hablar a mi vida y hablar de los sueños y sentir que mi corazón palpita por sus sueños sino por mis heridas del pasado porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el Señor planes de bienestar y no de calamidad ¿cuáles son los planes de Dios? de bienestar los planes de bienestar de esos quiero escuchar de esos quiero hablar planes de bienestar y no de calamidad al fin de darles un futuro de darnos un futuro y una esperanza yo quiero vivir en el futuro y en esperanza que Dios tiene para mí deja de vivir de fotos amarillas wow directo sin anestesia para usted deja de vivir de cuentos viejos escribe una nueva historia en su familia reúnala para soñar vamos a construir vamos a plantar vamos a edificar vamos a ver la gloria de Dios nada se ha cortado el desierto terminó Dios está haciendo algo nuevo para tu familia pues levántate y ve tras eso que Dios te dice que te pertenece Dios promete restaurar tu familia observa como lo dice Jeremías 30 18 al 20 es tuyo observa como Dios habla del futuro así dice el Señor restauraré las fortunas de las carpas de Jacob está hablando de ti de tu familia todo lo que te quitaron lo que te robaron lo que el infierno quiso quitarte Dios dice lo restauraré tendré compasión de sus muradas está hablando de ti Paraguay la ciudad resurgirá sobre sus ruinas la ciudad resurgirá el palacio se sentará en el lugar debido surgirán de ellos cánticos de gratitud y gritos de alegría vuelve a llenar tu casa con cánticos de gratitud y gritos de alegría tus hijos necesitan verte cantar y alabar a Dios tus nietos necesitan verte dar los gritos de alegría de uno que sabe que tiene futuro el Espíritu te dice multiplicaré su descendencia y no disminuirá los honraré y no serán menospreciados y el verso 20 es tuyo sus hijos volverán a ser como antes Dios trae esperanza para tu descendencia ante mí será restablecida su comunidad wow Dios mío yo quiero vivir el cumplimiento de eso que Él está hablando de nosotros el cumplimiento de sus planes Él tratando con mis hijos con mis nietos Dios lo hará tú llénate de risa de gozo de alegría que el que anda distraído te diga estás bien y usted le diga sí y por qué ríes porque estoy viendo el futuro porque Dios me ha dicho que tiene planes contigo aunque tú no los has visto yo sí los he visto observa lo que dice el verso 17 de Jeremías 30 pero yo te restauraré escúchalo escúchalo es tuyo y sanaré tus heridas wow Él no ignora nuestro dolor y si usted se está preguntando ¿será que me está hablando a mí? pues sí es contigo deja que Él sane tus heridas renuncia a tu orgullo no seas arrogante tú no puedes resolver este tema en el que estás es Dios el que sana la herida es Él el que restaura los muros es Él el que reconstruye la ciudad es Él el que conquista a tus hijos es Él sólo requiere que tú estés dispuesto a edificar a soltar a dejar ir deja que Él sane la herida y déjeme ir terminando ¿cuál es el fruto que yo obtengo cuando cierro los ciclos? el Salmo 126 1 y 3 te lo dice 1 al 3 te lo dice cuando el Señor hizo volver a Sion de los cautivos cuando tus ojos se han abierto para contemplar su gloria dice nos parecía estar soñando anticipes el momento nos parecía estar soñando nuestra boca se llenó de risas nuestra lengua de cánticos jubilosos hasta los vecinos y los otros pueblos decían el Señor ha hecho grandes cosas con ellos y la conclusión es sí el Señor ha hecho grandes cosas con nosotros y eso nos llena de alegría Padre yo quiero estar ahí cierre ciclos cerrar ciclos es dejar de vivir el tiempo que se fue y soltar a quien no está es perdonar a quien me falló cierre ciclos mi bienvenida al ministerio a mis 21 años fue en una mesa de jóvenes universitarios me estaban pidiendo que dirigiera el ministerio y uno de los jóvenes dijo yo creo que usted no puede que usted es un inseguro es un fracasado y que si a usted lo nombran esto va a fracasar esa fue la bienvenida al ministerio cuando yo lo escuché yo dije y si tiene razón pero al mismo tiempo dije pero si Dios me pone yo quiero hacerlo yo quiero estar aquí yo quiero servirte Señor y si yo tenía inseguridad no sabía si yo podía hacerlo pero yo me atreví a dar el paso y decir si Dios quiere que lo haga yo acepto fueron años de gran avivamiento transformamos la universidad vimos la gloria de Dios ocurrían milagros tras milagros y Dios fue mudando mi corazón en otra persona y Dios me prometió en aquel tiempo y me dijo nunca más será aburrida tu vida yo puedo decirte cuando di el paso de creer que el desierto se convertiría en oasis nunca más volvió a terminar esta experiencia maravillosa y entonces entendí que aquel chico del campo de una familia pobre de una familia con muchos problemas había sido traído para escribir una historia y ahora me toca levantar la mirada para escribir la historia en mis hijos en mis nietos en mis bisnietos y en mis tataranietos Pablo dijo una cosa hago olvidándome lo que queda atrás y lanzándome a lo que está adelante ahí en Filipenses 3 no es que ya lo haya conseguido todo que ya sea perfecto ninguno de nosotros ninguna familia es perfecta sin embargo sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí no son tus planes no es tu historia son los planes de Dios que está escribiendo en tu familia a través de ti como Pablo yo quiero alcanzar esos planes hermanos no pienso que yo mismo lo haya logrado ya más bien una cosa hago y observe la lección que hemos dicho olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está adelante sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante el llamamiento celestial en Cristo Jesús olvidando soltando dejando ir amando mi familia la que hoy tengo si vives con tu abuelita no le reclames porque tus padres te abandonaron valora tu abuelita ama tu abuelita aprecia tu abuelita si eres un hijo adoptado ama la familia que Dios te ha dado deja de vivir en el desierto de porque mis padres biológicos me abandonaron estorbarás tu camino olvidando lo que queda atrás soltando lo que ya no es me lanzo para ver adelante al cumplimiento de los planes que él tiene conmigo suelta el pasado padre bendigo cada familia tú conoces la intimidad de cada corazón y de cada familia tú conoces los dolores que hemos vivido los desiertos que hemos pasado las traiciones que hemos tenido que superar hoy venimos delante de ti a cerrar ciclos a dejar ir el pasado a perdonar a quien no está a perdonar la ofensa a perdonar la persona que nos maldijo él no está yo estoy y estoy aquí hoy venimos soltando lo que ya no existe lo que ya no está hoy venimos bendiciendo mi familia esta la que tengo a mi lado señor por amor a ellos por amor a mí mismo hoy vengo soltando lo que debo soltar lo que debo entregar hoy vengo perdonando a quien me falló y pidiéndote que me perdones a mí olvidando lo que queda atrás lanzándome por lo que está adelante soltando mi desierto entregándote mi dolor entregándote mis preguntas dáselas si necesitas llorar llora pero tu vida está estorbada en tanto mantengas vivo el desierto la ofensa tu vida está estorbada suéltalo mientras mantengas vivo el reclamo la recriminación la culpa tu vida está estorbada entrégalo mira Jesús inclinándose al suelo a tu lado escribiendo tu nombre y diciendo todo está perdonado todo está perdonado todo está perdonado él conoce tus errores y los míos conoce tu intimidad conoce lo que nadie sabe él lo conoce y te dice todo está perdonado padre venimos sepultando lo que debe estar sepultado venimos entregándote lo que debe entregarte señor te entrego mi dolor mi amargura mis preguntas existenciales te entrego mi falta de fe te entrego lo que me ha dolido lo que me ha golpeado lo que me ha lastimado lo que me ha detenido todo lo que me ha detenido te lo entrego todo lo que ha obstaculizado el cumplimiento de tus planes te lo entrego hoy dispongo mi corazón para volver a construir volver a edificar volver a plantar volver a soñar volver a creer en los planes tuyos de coir el pasado lo que ya no está lo que ya se fue padre toda añoranza se va en el nombre de jesús me lanzo hacia adelante a mirar aquello que tú tienes para mí padre mi hija mis hijos volverán a soñar la casa se llenará de risa contemplaremos tu gloria te miraremos a ti cumplir tus propósitos quiero soñar tus sueños vivir lo que tú tienes planeado para mí señor ahora me entrego a ti si nunca le has dado tu vida a cristo y necesitas hacerlo en este momento dile necesito nacer de nuevo porque yo sé que no puedo producirlo yo solo dale tu corazón jesús te entrego mi corazón y mi vida te entrego mis dolores mis traiciones mis angustias mis preguntas te las entrego a ti te lo doy a ti perdóname hazme como uno de tus hijos lléname lléname de tu espíritu y guíame entonces la casa se llenará de risa y habrán cantos de alegría y todos gritaremos de júbilo porque tú has llenado nuestra casa de esperanza y de gozo te bendigo en el nombre de Jesús bendigo tu vida tu familia los anhelos de tu corazón y el cumplimiento de los planes de Dios proclamo que Dios adelanta los tiempos que Él hace algo nuevo pronto está por salir es un tiempo nuevo Él hace algo nuevo en tu vida y en tu familia en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús busca tu familia y pídele perdón no expliques nada porque no puedes explicar nada solo míralos y diles saben que yo voy a volver a soñar perdón perdón si han gritado si han ofendido perdón si no han cumplido la expectativa que ustedes tenían para mí pero yo quiero estar acá número dos ármate de humildad y diles los necesito necesito tu abrazo necesito tu tu perdón hagámoslo juntos familia hagámoslo juntos llenemos la casa de risa de canto de júbilo llenemos la casa de esperanza no dejemos que nada ni nadie nos robe el gozo de la salvación el milagro del perdón te bendigo iglesia en el nombre de Jesús agor